El examen médico interno residente, comúnmente conocido como MIR, ha tenido lugar este sábado 21 de enero. En la capital, las facultades de Derecho y Geografía e Historia de la Universidad Complutense albergaban la realización de la prueba. Los opositores se sacrifican durante meses de estudio y pasan de esto... ...a esto. Pero, ¿qué tiene el examen que le hace tan importante? ¿Es tan difícil como parece? Gonzalo, opositor de 24 años, nos lo cuenta. Bueno, el MIR es la oposición que se hace a nivel nacional en España para acceder a una plaza de médico especialista. Y, bueno, se presentan, se suelen presentar entre 12 y 14.000 personas. Este año se han presentado 12.000. Y el examen consiste en 200 preguntas más 10 de reserva y la temática es muy variada. La preparación para el examen requiere un gran sacrificio, que afecta no solo al opositor. Desde que terminamos la carrera, desde junio, pero realmente lo llevamos preparando desde septiembre del año anterior. O sea, casi un año y pico, no sé decirte. Duro, 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 desde finales de junio. Yo es que me presento por segunda vez. Entonces, mi segunda convocatoria, con lo cual un año y medio. Quitando dos meses de vacaciones. Pues, a ver, de intensivo como tal han sido siete meses, desde el 27 de junio, creo. Pero, para empezar a estudiar el MIR, más o menos ha sido septiembre de 2022. O sea, septiembre de 2021, perdón. O sea, unos 16 meses. Sino a todo su entorno. Bueno, mi hija lleva ocho meses estudiando. Y eso condiciona la vida de toda la familia. Porque, al final, las vacaciones las planificas en función de ella. Las comidas las planificas en función de ella. Y, prácticamente, desde el ocio hasta cualquier aspecto de la vida familiar, está influida por este proceso. Todos estos meses, tras un objetivo. Especializarse en la materia deseada. Yo quiero ser pediatría. Pediatría, y lo tienes bastante claro. Lo tengo muy claro, sí. En traumatología. Traumatología, lo tienes claro, sí. Neuro. 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 Creo que me da. O sea, que de puta madre. La verdad es que me gusta bastante pediatría y ginecología también me gusta. Bueno, yo quería hacer un principio anestesia. Y, de momento, por la estimación que me dan, yo creo que voy a conseguirlo. El MIR se realiza en España desde 1978. Pero, ¿ha sido así siempre? La doctora Pilar Izquierdo, médico de familia, cuenta su experiencia pasada y las diferencias con el presente. Cuando yo hice el MIR, la situación en la sanidad era mejor que ahora. Aunque, en realidad, salías y no tenías trabajo. Había menos plazas que se ofertan ahora, pero también es verdad que no quedaba ninguna vacante. Ahora mismo se ofertan más plazas, salen más médicos. Y, aún así, hay gente que ni siquiera coge la plaza. Y no coge plazas, sobre todo quedan vacantes plazas de medicina de familia. Y, por si el MIR no fuera poco, los opositores se enfrentan a un problema mucho mayor. La situación sanitaria actual. Pues la situación actual de la sanidad en la Comunidad de Madrid está en un punto crítico. Está a punto de irse todo al garete. Estamos desbordados. Tenemos unos cupos de pacientes por médico que casi duplican lo recomendado por la OMS. Con lo cual no tenemos tiempo de hacer una atención de calidad. Hacemos atención de combate. Pues, a ver, sí que es verdad que después de tantos meses estudiando, como que ver así el panorama te causa la sensación de decir, joder, ahora voy a entrar aquí y la situación no está especialmente bien. A ver, yo creo que es que, sobre todo, lo que más afecta ahora mismo es un poco la atención primaria. Porque realmente como que se menosprecia un poco así a los médicos de atención primaria y tal. Pero yo creo que en el resto de servicios realmente no está afectando. O sea, el tema de huelgas y ese tipo de... En sectores así especializados en los hospitales yo no he notado que haya afectado mucho. Hombre, la verdad es que asusta un poco ver la situación en la que están nuestros compañeros. Que hay muchas quejas, tanto respecto al salario como en los horarios. Sobre todo también las condiciones de la atención primaria. Teniendo en cuenta la pediatría también es una parte importante de la atención primaria. Pues preocupa. Pues yo desde luego plantearme, lo que me planteo es en la resi meterme a un idioma. En plan tipo alemán o lo que sea, porque la verdad es que lo veo bastante chulo. Uno de cada tres resis cuando termina se va del país. Con lo cual lo veo turbio. Entonces yo por si acaso me hago un idioma, ¿sabes? Y si no, vamos, mi deseo es quedarme aquí con mi familia y mis queridos. Pero si no, pues me tendré que ir como todos. Yo a todos estos médicos que se acaban de presentar a este MIR y que acaban de terminar, les aconsejaría que no pierdan la ilusión. Y que no pierdan la esperanza de que la sanidad, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, vuelva a ser lo que todos necesitamos, tanto médicos como pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!